Pasamos con la teniente de alcalde de Turismo, Belén Jiménez, en Fituro, en 2013, donde acaban de presentar el proyecto de la Iglesia. Bueno, Antequera, de cara al 2013, la apuesta novedosa para el turismo es el proyecto este de Antequera, Ciudad de la Iglesia, ¿no, Belén? Bueno, ese en principio es el gran año de la Iglesia, porque es verdad que nunca ha habido una estabilidad en la apertura. También tenemos la pretensión para el disfrute de Antequera y también de los visitantes como natural San Juan de Dios. ¿Lo de San Juan de Dios sería, a través de tu historia, también un acuerdo con la red de Ciudades Medias? Pues sí, estamos viendo de qué forma materializamos un nuevo producto turístico o modificamos un poco lo que ya hay arriba en el recinto amurallado, bueno, para que de alguna forma Antequera se siga mostrando en otro espacio distinto de lo que es la ciudad antigua y en un recurso que, como digo, es maravilloso y que actualmente está cerrado porque el ayuntamiento per se no tenemos posibilidades de abrirlo, ¿no? Pero del estilo de hacer teatro, de significaciones, degustaciones, ambientaciones, ¿lo que se hace en Santa María, hacerlo también en San Juan de Dios? Pues sí, la idea, hombre, es un poco innovar, mantener la línea, incluso innovar, porque lo que sí que es verdad, igual que nuestra apuesta desde el principio ha sido que Antequera era en Málaga, Costa del Sol, también tenemos una clarísima apuesta, ¿no?, que tenemos que ofrecer un turismo diferencial, de calidad y sensorial, ¿no?, que ahora mismo lo que el turista busca no solo es disfrutar de la belleza de un espacio, sino llevarse en la retina, en los sentimientos y en todos sus sentidos el recuerdo de una ciudad, ¿no? Ayuntamiento, tu historia, cuando se inauguró la Barbacana, también anunció el alcalde que se iba a negociar con tu historia, que llevaran la ruta de la Barbacana. ¿Sobre la ruta de la Barbacana alguna novedad? ¿Se sabe fecha? ¿Se va a abrir para el 2013? Todavía no hay fecha, siempre preguntáis fecha y... pero bueno, estamos en ello. Como la Barbacana está dentro de lo que es el recinto amurallado, se incorporará a las posibles visitas de... a los productos, a la oferta turística que ya hay arriba en el castillo, ¿no? Como estamos en un año de muchas novedades, muchos cambios en la ciudad, en el turismo. Ahora mismo los monumentos municipales o que lo lleva tu historia son gratuitos, no son gratuitos. Hay una tarjeta de residentes para Antequirano, hay un bono especial para entrar. Para entrar esos monumentos, ¿qué necesitan ser los Antequirano y los turistas? Bueno, pues efectivamente hay una tarjeta de tu historia Antaquira que se hizo con la pretensión de que el propio Antequirano disfrutara de nuestros recursos o de determinados recursos de modo... gratuitamente. Esta tarjeta, como ya anunciamos el año pasado, pues se adquiere en la oficina de turismo o en el punto de información que tiene tu historia arriba en la colegiata y lo que te hace, bueno, tú solo pagas la tarjeta al año. ¿Qué es el precio? Pues que depende porque hay categoría, depende, hay tarjeta para familias numerosas, hay tarjeta para niños, tarjeta para jubilados... ¿De cuánto a cuántos euros van esas tarjetas? Pues de memoria te digo que desde 3 euros hasta 10 euros que creo que es el máximo que es para las familias numerosas. ¿Y con esas puedes visitar todos los monumentos de tu historia? Claro, puedes visitar todo lo que es el castillo y la colegiata, también el Museo de la Ciudad y el Museo Taurino. Incorporamos también en su momento los dólmenes porque hay mucha gente que no sabe que se pueden disfrutar gratuitamente y sobre todo porque también estamos trabajando, yo creo que con el TORCAD lo hemos logrado, para que los recursos que ahora mismo gestiona la Junta de Andalucía no miren de espaldas a Antequera, sino hacia Antequera, ¿no? Porque son unos recursos muy grandes que tiene la ciudad y que entendemos que tienen que formar parte de nuestra oferta, ¿no? El valor que quieren darle ustedes los monumentos es a través de esa tarjeta, aunque sea simbólica, ¿no? En Cicara mismo en Antequera, salvo el TORCAD y los dólmenes, los demás monumentos son pagando una entrada para poder pagar los servicios que llevan estas empresas externas, ¿cómo es tu historia? Claro, no es un valor simbólico, es que yo, por ejemplo, digo que para una familia numerosa con tres hijos, si la tarjeta te cuesta 10 euros al año, con dos euros que estás pagando por unidad familiar, pues es que puedes ir tantas veces como quieras. Entonces, entendemos, eso y gratis es lo mismo, en realidad ese dinero es por soportar el coste de la tarjeta. Futur 2013 ha dado un vuelco, se evita la fotomollete famosa de otro año, ahora la promoción de estos productos, ¿no? ¿A quién han invitado ustedes o dónde han hecho esta promoción de Antequera Ciudad de la Iglesia y de la presentación de Esencia de Antequera? ¿A qué público, a qué empresa, a qué medio de comunicación, a qué operadores han buscado ustedes para este vuelco en la forma de promocionarnos en Futur 2013? Ahora mismo la presentación es en Futur, bueno, en Antequera ya lo presentamos, entendemos que es respetuoso hacia la ciudad, que primero se comunica en la ciudad y evidentemente esta apertura, este calendario de apertura programado y estable que vamos a tener en Antequera se ofertará también como algo más en Antequera, ¿no? Es verdad que hemos hecho unos folletos específicos de este programa, va a haber dos folletos, uno que es el de la agrupación de cofradías, donde se especifica qué iglesias abren, en qué días y en qué horario y otro que es genérico, hablando de las 33 iglesias que tenemos contabilizadas actualmente en Antequera, un poco de repaso histórico. Entonces, la promoción del mollete va en bolsa, ¿cuántas van a ofrecer ustedes a otro operador en medio de comunicación? ¿Cuál es la logística de productos que Antequera va a promocionar en Futur? Vale, lo primero que me gustaría aclarar, porque he visto en varios medios de prensa, es que el ayuntamiento ha eliminado el desayuno antequerano. Yo, aunque creo que lo he aclarado ya en varias intervenciones, el desayuno antequerano siempre ha sido una iniciativa del Centro de Iniciativas Turísticas y, bueno, en reunión con la actual presidente y junta directiva, ellos habían decidido que este año no se hacía, por los motivos que también aclaré en rueda de prensa en Antequera, que el patronato no dispone de bar, con lo cual el esfuerzo económico fundamentalmente y también material, pues era inabordable, ¿no? Lo que sí, evidentemente, ni el CID ni el ayuntamiento queríamos dejar pasar era la oportunidad de seguir enseñándole al mundo nuestro mollete típico. Entonces, los empresarios de la industria del mollete lo que han hecho ha sido enviarnos, como en ocasiones anteriores, los molletes y, precisamente, personal de tu historia, el que se va a encargar de repartir bolsas con aceite de hojiblanca, que también nos han cedido botellas, con estos molletes, en concreto, a los empresarios que han venido y han cerrado citas. Como el personal de tu historia sabe quiénes son, te pongo el ejemplo del hotel Antequera Golf, que tiene una cita ya concertada y entonces va a llevar estas bolsas a las personas con las que se sienten en las mesas de trabajo. ¿Y cuántas bolsas hay preparadas para esa impresumible visita de estos días? Hemos calculado 200 bolsas. Entendemos que incluso sobrarán, porque, claro, no hay tantas citas de trabajo, entiendo yo. Pero, bueno, de alguna forma es también una nueva forma de hacer llegar al mollete a alguien que yo no me cabe ninguna duda que va a reconocer el mollete inmediatamente lo va a unir con el destino Antequera. Hablamos de Ciudad de la Iglesia, pero también Ciudad de los Museos. En este año 2013 se abrirá ese Museo de la Casa de los Colartes de Diputación. Suponemos que en sus reuniones con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol ya aprobó el Ayuntamiento la licencia de obra. ¿Se saben fechas, cómo va la obra, cuándo se va a empezar, para el futuro 2014 se pueda presentar ya ese proyecto? Yo la verdad que cuando hay obras por medio, a mí nunca me gustan las fechas, ya lo sabéis, pero cuando hay obras por medio, mucho menos. Sí que también quiero destacar que, bueno, que la gente puede pensar que el proyecto más de cultura no ha funcionado, pero lo que yo digo es que ya quisieran muchos destinos que la Diputación correspondiente invirtiera un millón de euros, que estamos hablando de una cantidad muy importante, en abrir la puerta de otro recurso turístico, aparte de eso de acoger las magníficas obras que tiene Diputación Provincial. Yo espero que a lo largo... Bueno, las obras ya están aprobadas, como has comentado, yo espero que antes del final de año se pueda abrir, pero es que yo la obra no te puedo decir lo que va a tardar. Lo que sí tengo muy claro es que, aparte de la inversión y de la aportación que hace Diputación, evidentemente es un recurso más abierto. Entonces, bueno, pues cuando contabilicemos números de visitantes que acuden o que visitan esta nueva Casa Museo, pues podremos decir si la inversión y esta nueva oferta o este nuevo producto turístico abierto realmente merece la pena. Yo no me cabe ninguna duda que la Casa de los Colartes es una maravilla y no solo lo que sea la obra en sí, sino lo que es la Casa... Están hablando mucho del Ayuntamiento Antequera, Costa del Sol, Costa del Sol, el turista, el patronato. ¿Cómo participa el Ayuntamiento, la ciudad de Antequera, dentro del órgano de gestión del Patronato de Turismo de la Costa del Sol? Bueno, pues somos socios del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y somos miembros de la Junta Rectora y, por supuesto, acudimos a la Asamblea como todos los socios. En la Junta Rectora lo que se hacen es aprobar lo que son los presupuestos, el plan de acción turístico anual... La Junta Rectora ¡Suscríbete! 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 ha propuesto a la Asamblea, de la que ya forman parte más personas. Y luego, bueno, a mí no me cabe ninguna duda que la Costa del Sol también está mirando a Antequera, porque, por ejemplo, en la reciente campaña que se ha anunciado esta semana de promoción de la Costa del Sol en el aeropuerto, que va a tener una segunda fase en el María Zambrano, hay fotografías de Antequera. Eso en la historia de Antequera no ha pasado. Había fotos de Antequera proponiendo Málaga, ¿no?, como la derecha famosa. Y luego, lo último, para este 2013, ¿qué espera conseguir un plus en el turismo en Antequera? ¿Qué espera en estos 12 meses de trabajo conseguir que Antequera abra su puerta al turismo? Pues vamos a intentar conseguir en este año. Hombre, por lo pronto mantener que no es poco, ¿eh? Yo creo que el turismo es verdad que genera muchos ingresos, es una industria que no para de moverse, sino de crecer. Y, desde luego, todo lo que sea inventar y ofrecerle navidades al turista, yo eso es lo que me gustaría, ¿no?, que de verdad el turista se acerque a Antequera, que pernocte en Antequera y que genere riqueza en Antequera, ¿no? Muchas gracias. Belén Jimena, responsable de turismo del Ayuntamiento. Gracias a vosotros.